Muy buenas tardes, allá en Quito, Carlos, amigos televidentes, bienvenidos a De Boca en Boca en este miércoles, mitad de semana y con importante información. ¿Qué tal, Isabel? Así es, Marjorie, y nosotros tenemos muy buena información para esta tarde, así que empecemos. Les cuento que Nanitos Verdes y Jorge González, exprisioneros, serán parte del concierto denominado Rock Latino, mañana en la Feria de Durán. Así es, conversamos con algunos de ellos, quieren saber qué nos cuentan, detalles a continuación. Canciones como estas serán coreadas mañana en el concierto de Rock Latino, en la Feria de Durán. Marciano Cantero, bajista y vocalista de Nanitos Verdes, aseguró que este show será excepcional. Hemos hecho unos cuantos shows juntos con Vilma Palma y con el buen Jorge González, los prisioneros, y la verdad que ha sido algo que ha funcionado muy bien, porque creo que somos como tres bandas representativas de una época. Hay mucha gente que nos conoció hace apenas un par de años, o que nos conocieron, por ejemplo, con el lamento boliviano. Por otro lado, Jorge González, ex líder de Los Prisioneros, nos dio detalles de su repertorio. Partimos con Nueva la Industria, seguimos con Panamá, después viene Quedan Dinero, después viene una nueva que se llama Nunca te haría daño, después, ¿cuál podríamos tocar? Sexo. Podríamos ir avanzando por Tren al Sur, Este Chess de Corazón, El Baile y los que sobran, Sudamerican Rockers. Yo creo que no nos va a faltar el material para que la gente se lo pase bien. Así que alístese para este gran concierto. Katy Melgar de Boca en Boca. Para los que usen este género, aprovechen para este gran concierto.